Oh, Semil Saliste en libertad, amigo mío Sí, traje lo que me pediste Velo tú mismo Muy bien Dime cuál es la situación Me dijiste que no habría ningún problema Se mantiene igual Sí Cruzaremos la frontera mañana al mediodía, como te dije Me parece excelente Ah, hay algo más El asunto de tu amigo Tahir está listo Mañana llevaremos a su esposa Y también a los dos niños en nuestro bote Y los dejaremos en la frontera ¿A Tahir? Sí, a Tahir Khalili Dijiste que habrá dos niños con él Sí Un niño y una niña ¿Por qué te veo tan sorprendido? ¿Piensas que me mintió? Así que el miserable de Tahir Finalmente se está yendo No, no te ha mentido Puedes llevarlos a Rusia sanos y salvos Cuenta con eso Nunca digas a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video.